¿Qué onda? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Hace mucho que no tenemos un vídeo aquí en el que nos vemos ustedes a mí y yo a ustedes y platicamos un poquito. Y bueno, básicamente he querido hacer este vídeo durante mucho tiempo. De hecho, ya lo grabé varias veces, pero he tenido muchos problemas con mi cámara y nos ha borrado todos. Así que bueno, dicen que la tercera es la vencida. ¡Vámonos! ¡Vámonos! Donde vamos a estar haciendo más contenido audiovisual desde el artivismo. Es decir, contenido que pueda ser con música, con vídeos que puedan ser alusivos, que sean emocionales, etc. Para poder compartir con ustedes más pensamientos sobre la liberación total, que es lo que aquí nos interesa. Hablar de que deje de existir toda forma de opresión, toda forma de discriminación. Y bueno, pues quiero contarles un poquito de cómo fue que llegué aquí. Me llamo Poli. Mucho gusto. Si ustedes son nuevos, les doy la manita. Nos saludamos. Yo soy Poli Sotomayor. Tengo 33 años y empecé a hacer activismo hace ya más de dos décadas cuando era una niña. Tenía 12 años y empecé a hacer activismo por el medio ambiente y me empecé a interesar en diferentes temáticas que tenían que ver con los demás animales. Entonces yo estaba interesada en todo lo que tuviera que ver con los problemas de la contaminación, de la escasez del agua, la reforestación y ya desde muy pequeña estaba super metida en un chorro de campañas y cosas. Y bueno, pues poco a poco me fui ampliando hacia otras facetas que tiene el activismo. Como pues son movimientos políticos, movimientos feministas, los derechos por la diversidad sexual, etcétera, etcétera. Y bueno, pues eso es un largo etcétera porque hemos llegado acá hasta la antigordofobia, el anticapacitismo, etcétera. Entonces bueno, pues por ahí andamos haciendo también una buena lucha por la salud mental y pues diversas actividades. Entonces, todas en un sentido no como de que vamos a hacer aquí un collage y agotemos todo y lo buscamos, sino que bueno, básicamente todas tienen la misma finalidad que es la liberación, que es la no opresión. Entonces, desde mi punto de vista, también como alguien que se ha dedicado a estudiar estos temas, creo que dividir los temas y dividir la opresión solamente nos aleja de entender que todos vienen del mismo lugar. Todos vienen del capitalismo, que todos vienen del sistema de dominación antropocentrista, etcétera. Entonces, bueno, pues esto es lo que ahora estamos haciendo y llegué aquí también en un sentido de mucho estudio porque bueno, yo siempre he sido muy ñoña. Entonces, pues decidí estudiar la carrera de sociología en la UNAM, en la Ciudad de México. Y mantuve pues esta como dinámica de seguir estudiando y estudiando y haciendo posgrados y mil cosas hasta terminar un doctorado también para poder tener más conocimiento que me pudiera ayudar a mí a tener herramientas para el análisis, para entender por qué pasa lo que pasa, pero también para desarrollar estrategias que pudieran ser útiles para el movimiento en favor de los derechos de quienes fueran, ya sean de los animales no humanes o sean de las mujeres o de las personas indígenas o de las personas con neurodivergencias, etcétera, etcétera. Y bueno, pues por ahí es por donde hemos ido andando ya desde hace una buena cantidad de años. Y bueno, ya lo vieron en el título, es respecto a cómo empezar a hacer activismo, cómo iniciarse en activismo. Y pues bueno, tengo preparados cuatro tips. Actívate, o sea, la palabra activismo pues justamente ahí viene, ¿no? De actividad, de hacer acciones, de estar activo. Y entonces el chiste es que empieces por animarte a accionar en favor de la causa que estás detendiendo. Dentro de este caminar he ido colaborando, fundando organizaciones, trabajando también con organizaciones a nivel internacional, a nivel global. Pero creo que bueno, lo que está más cercano a mi corazón, por supuesto, son aquellas en las que yo participé en su fundación. Que por un lado está el Movimiento Audiovisual de Soluciones en Comunidad o Más Comunidad, es su acrónimo. Es una organización que fundé en 2010 para poder generar un espacio de discusión, de difusión y de apoyo para las comunidades indígenas, particularmente mujeres y niñas, en las comunidades Mepas o Tlapanecas de la región de la montaña en Guerrero. Y pues ese fue el primer proyecto con el que estuve trabajando durante muchísimos años. Es el primer proyecto que yo digo que es casi como que tu pareja, ¿no? Así como que lo vives de diario y ahí estás y me amas y tienes pedos, pero sí, enjuntes y todo. Entonces bueno, eso fue Más Comunidad. Y después de Más Comunidad vinieron algunos otros proyectos ya en torno a otras identidades, en torno a otras causas, otras luchas, aunque yo insisto en que todas están directamente interrelacionadas. Pero bueno, así vinieron otros proyectos colectivos, horizontales, entre ellos por supuesto Brigada Animal México, que es una organización que fundé en 2017, para poder generar no solamente espacios para la difusión, para la investigación, para la documentación, para la pedagogía en torno a lo que es el especismo y por qué es que los animales no humanes viven la discriminación y la explotación como la viven, sino también para generar herramientas que puedan ser útiles en el desarrollo de herramientas de activismo, acciones, campañas, diferentes tipos de disrupciones, activismo por supuesto y otras cosas más para activistas. Entonces bueno, eso es un poco de lo que hacemos en Brigada Animal. Brigada Animal es además una organización no jerárquica, una organización horizontal, una organización anarquista, interseccional y por supuesto antiespecista. Entonces bueno, pues esto es un poco de lo que hacemos por ahí, si ustedes quieren unir, únanse, les recomiendo que vayan tanto al Facebook como al Instagram de Brigada Animal México, ahí encuentran el formulario para que puedan ser parte. Y pues una vez más, en lo que sería la cuarta vez, tenemos aquí tres patrullas en esta ocasión, y bueno aquí el punto es que si no hubiera nada malo sucediendo en el rastro, ¿por qué tanta insistencia de la gente del rastro para llamar autoridades, patrullas, para no permitir que podamos estar cerca, ingresar como en otros rastros se hace? O sea, al final queda claro que hay una normativa que están incumpliendo y también queda claro que pues lo que están realizando no es algo adecuado, ético, digno de ver, etcétera, etcétera. Y bueno, por supuesto, dentro de todos esos proyectos pues está Polifacética. La Polifacética es un proyecto que inicia hace casi ya siete años, que justamente tenía por objetivo poder generar diferentes conversaciones respecto a lo que tiene que ver con los conflictos de las políticas alimentarias, la ética, la política y qué es lo que nos lleva a normalizar dentro de la cultura el especismo y la explotación que existe no solamente hacia los demás animales, sino en cada uno de los estratos, pudiéramos decir, necesarios para la producción de los alimentos. Entonces, bueno, pues así es como nace este espacio, pero que se ha vuelto un poco de todo, porque desde Polifacética pues hemos hecho, o sea, desde cosas que van como a los cuentos, la poesía, los performances, el canto, hasta conferencias, discursos, hemos generado protestas incluso que han salido de acá, hemos generado un chorro de cosas juntes durante muchos años y bueno, pues básicamente es un amalgama de todo lo que sale un poco de mi cabeza como una persona además neurodivergente, que eso significa que tengo una buena cantidad de intereses y percepciones diversas a las que los neurotípicos tienen. Y bueno, esto también me ha llevado a hacer, por supuesto, activismo por la salud mental, un activismo para entender que ni el autismo, ni el TDAH, ni ninguna otra neurodivergencia son enfermedades, sino que son formas de percibir el mundo distinto y que las problemáticas en torno a estas no es, pues las diferencias o las incapacidades que una persona pueda tener, porque como tal ni siquiera son incapacidades, sino la convivencia con una sociedad que te exige que todos sean absolutamente igualitos. Entonces, pues bueno, ahí es donde vemos que inician todas las opresiones en primer lugar, por supuesto. Entonces, bueno, pues eso es un poco de lo que se hace por acá. En todos estos años he estado participando en muchos foros, tanto a nivel gubernamental como a nivel de medios de comunicación. He estado haciendo asesoría para diversas organizaciones a nivel global. Y ahora mismo ya tengo una política de no colaborar con ninguna organización a nivel global, al menos que tengamos los mismos lineamientos, porque creo que, bueno, desafortunadamente estos principios capitalistas misóginos se reproducen en muchas organizaciones, ¿no? En muchas que ustedes ubican seguramente que tienen capítulos en todos lados. Pero bueno, en fin, el chiste es que ahora ya hubo un principio de salud mental, pero también de congruencia, porque pues cómo es posible que una colabore en espacios en donde se está constantemente dañando a las personas, no solamente en su integridad física, sino robando su trabajo, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, pues eso es un poco de lo que he estado haciendo. Y a últimas fechas, además, he decidido dedicarme muchísimo más a lo que tiene que ver con el arte, con la creación de novelas, de cuentos. De hecho, ahora mismo acabo de publicar recientemente un libro de cuentos. Son cuentos libertarios, cuentos anti-especistas, feministas, con temáticas sobre misterio y miedo. Así que, bueno, espero que si a ustedes les gustan estas temáticas, pues los adquieran. Les voy a dejar un enlace para que puedan encontrarlo en la descripción. Y bueno, previo a decidir dedicarme a hacer artivismo, ya un poco más de tiempo completo, porque básicamente activismo estoy haciendo desde siempre, me estaba dedicando a hacer, soy yo, soy nómada, a hacer un tour. Hacer un tour de activismo anti-especista, un tour de activismo interseccional por todo México. Pero, pues luego de que llegó el COVID, tuvimos que parar con estas actividades, pues por varias razones. Pero previo a que esto sucediera, pues estuvimos recorriendo más de 25 estados de la República Mexicana. Visitamos, ya no sé cuántas sedes fueron, pero como 37 ciudades, más o menos, en año y medio de lo que duró ese tour. Yo impartí como 200 conferencias, como 200 talleres, o sea, bueno, entre conferencias, talleres, entrevistas, etcétera. Así, un chorro de cosas. Fue la verdad un momento de nuestras vidas increíble. Digo, nuestras, porque incluyo a mi pareja, a Upo, que está por ahí. Esta es mi casa, se llama Vera. Allá adentro también está Tamal, mi amigo perro. Bueno, bueno, estuvimos haciendo un chorro de cosas. Hemos creado el tour más grande que se ha hecho a nivel global en cuanto a número de sedes, en cuanto a número de actividades, en cuanto a foro de personas que han participado en estos espacios de creación activista. Así que, bueno, pues es algo de lo que estamos absolutamente orgullosos. Pero que, bueno, por supuesto, tuvo unas implicaciones a nivel de cansancio, de agotamiento, de salud mental, que, bueno, solo se podrán imaginar. Y que esa es parte de la razón por la cual ahora elijo dedicarme muchísimo más al arte, porque eso es lo que yo soy. Yo soy una artista, mucho más que una activista o politóloga, pues uno hace activismo porque tiene que, ¿no? Porque la situación está como está. Pero si no existiera ninguna forma de opresión, ustedes querían. Si no existía ninguna forma de opresión, yo lo que haría sería pintar, cantar y escribir todo el día. Así que básicamente ahora lo que hago es eso. Pero a través de encauzarlo a el desarrollo de una cultura no opresiva, una cultura de paz, una cultura de liberación, básicamente. Entonces, bueno, pues eso es un poquito de lo que ahora estoy haciendo. Espero que no se me haya quedado nada fuera. Como les decía, ya es la tercera vez que grabé este video, así que ya no sé ni siquiera qué dije que no dije. Pero bueno, pues espero que si ustedes son nuevos aquí, le den suscribirse a este canal para que no se pierdan el nuevo contenido que estemos creando, muy bonito. Desde el nuevo equipo de Polifacética, que también estamos estrenando un equipo. Así que bueno, estamos muy contentes generando nuevos contenidos que puedan ser empáticos, que puedan ser reflexivos, que puedan ser consensudos, que puedan ser radicales, por supuesto, y amorosos. Así que bueno, pues muchísimas gracias por haber pasado estos minutos conmigo. Déjenme en los comentarios si tienen preguntas o tienen sugerencias de contenidos que a lo mejor les gustaría ver. Les recuerdo que por Instagram subo contenido de diario, así que por allá estoy mucho más activa. También por allá contesto mensajes con mucha más facilidad. Y pues ya, eso es todo. Acuérdense, compren el libro. Se los dejo en la descripción. ¡Chao!